Hola gente bella, hoy es un tema muy interesante. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque vamos a ver una palabra, una palabra mágica, que para el hombre significa una cosa, porque tiene significado lo que es del hombre, y para la mujer es otra cosa. Y es importante saber qué significado pone cada uno. ¿Por qué? Porque cuando esto no lo sabemos, otra vez estamos pensando según nuestro criterio. Y como hemos visto, hombre y mujer somos diferentes. Y estos son puntos importantes para vivir bien en una relación, para tener buena relación. Hace falta saber esto, porque es como, si no lo escuchas esto, esto no existe. Y no escuchas y no hay demostraciones, porque es súper importante. Y para una mujer, escuchar esta palabra, te quiero, es muy importante. Demostraciones es muy importante. Pero, ¿qué significado pone el hombre en esta palabra? Cuando el hombre dice, te quiero, quiere decir que cuenta conmigo. Es eso lo que quiere decir el hombre. Cuenta conmigo para lo que necesitas. Ya está, así tal cual. Es decir, el hombre ha metido en esta palabra. Es esto. Cuenta conmigo, es. Cuenta con mi protección. Cuenta con lo que tú vas a necesitar. Esta protección que es muy amplia. Sabemos que hay unas cuantas. Yo estoy dispuesto de ser responsable de tus cositas que, como mujer, no puedes tenerlos. O sea, esto es muy importante. Que la mujer, cuando escuche, te quiero, es este significado. Cuenta conmigo. Estoy para ti. Hablamos en el vídeo anterior sobre la testosterona. ¿Tiene algo que ver? Claro que sí. Por eso se hace el hombre tan atractivo. Porque él tiene esta capacidad que la que necesita la mujer de protección, de admiración. Pero como mujer. Porque el hombre, en una mujer, no va a admirar esta fuerza. O esto lo que ella tiene como emprendedora y gana millones. El hombre esto en una mujer no puede admirar. Porque esto es su trabajo. Es su destinación. Él está destinado por eso. Él admirará cómo es de femenina. Cómo es de guapa. Cómo sabe cuidar el hogar. Cómo es como madre. Cómo es como esposa. Cómo es como amante. Es decir, esta ternura, dulzura es esto. Lo que el hombre valora en una mujer. Lo que él no tiene. Y cuando estos papeles están en buen funcionamiento eso es una unión muy, muy fuerte. Porque cada uno sabe el poder que tiene en esta unión. Dice, yo soy mujer y mi forma de vida es amar y dar amor. Entonces, el hombre, claro, cuenta conmigo y esta admiración y agradecimiento es cómo eres como mujer. Y eso lo que haces es esto lo que necesito de ti. Cuando es al revés. Cuando una mujer, atentos, dice al hombre te quiero. ¿Qué significa? Significa confío en ti completamente. Confío en ti es te quiero de la mujer. Es así. ¿Sabes qué importancia tiene para el hombre cuando su mujer confía en él completamente? Cuando él puede ser líder en casa y cuando puede salir y hace cosas increíbles en la vida y logra cosas increíbles. ¿Por qué? Porque la mujer confía en él. No intenta cambiar. No intenta, digamos, ser ella líder en su vida y manejar su trabajo. No, no, no. Y tenemos mucha información sobre el tema que la mujer ayuda, pero ayuda con preguntas, ayuda con su visión, pero no intenta meter sus ideas en la cabeza del hombre. Dice, mira, yo te ofrezco esto. Mira, a ver por qué. O sea, yo ahora os dejaré los videos de estos que donde cómo hay que hablar con el hombre. No, no. La mujer, no la que dirija el hombre realmente. El hombre es líder. Tú vas detrás y tú estás protegida y lo más importante para él es que él sepa que confías en él. Entonces, cuando un hombre escucha que la mujer le dice cariño, te quiero, quiere decir confío en ti, confío y ya está. Y para él es lo más importante. Me siento. O sea, él crece con eso y luego la magia de la mujer, que es un video súper importante y es muy real y cada día más y más y más yo veo hasta qué punto esto funciona. Cuando la mujer con su energía psíquica está pensando bien en su hombre, cuando le adora, cuando le admira, cuando lo valora, cuando la inspira. Chicas, es muy importante abrir la boquita y decir todas estas cosas al hombre. El hombre necesita escuchar esto. Es que hoy en día el problema está quien el hombre y la mujer se dedican a admiración, digamos, de cualidades de cada uno. Yo valoro en el hombre y cada mujer valora en el hombre su masculinidad. Es esto lo que valora, esta forma de ser líder. Tú no le puedes hacer un moña. Tú va, ¿qué quieres un moña? Un moña quiere decir que si tú empiezas a mandar en su vida y decir lo que tiene que hacer, él pierde esta testosterona, pierde esta capacidad y la mujer misma se aleja ya de este hombre porque no siente protegida, no hay protección y él ha perdido papeles del hombre. Y esto lo que he visto hay mucho día de hoy. Entonces, la mujer dice te quiero y es confío en ti. Además, confío, fijaros, la palabra confío es en todo, en todo, en confío que me vas a proteger, confío que tú tomas las decisiones correctas, confío que vamos a tener para comer mañana y en el pasado porque eres súper inteligente, confío que me vas a colocar este 4, confío que en la intimidad vas a pensar en mí porque tú vas a recibir, porque esto, fijaros, las claves de amor, solo hay dos claves, esto voy a hacer otro vídeo pero hoy os doy la pista, cuando una persona totalmente solo piensa en otra persona, estas son claves de amor, una de las claves, ¿qué quiere decir esto? Yo, yo, pienso solo en mi pareja, esta es la clave de amor, es decir, yo pienso, yo pienso que lo que necesita mi pareja, lo conozco, conozco sus gustos, conozco su comportamiento y yo pienso y yo pienso en ello, o sea, es decir, pienso y quiero hacerla feliz. Por otra parte, el hombre tiene la misma actitud, yo pienso en mi mujer, sé lo que necesita, sé los gustos que tiene, sé cómo lo quiere y pienso en ella, ya está, los dos son dueños y los dueños son esclavos al mismo tiempo y entonces esta es la clave de amor donde realmente funcionan las parejas. No es que yo doy y yo luego recibo, yo solo voy a pensar en que yo quiero al hombre, claro, yo he sentido esto, esto tiene que ser con la persona que tiene la misma actitud, si no es la misma actitud, la mujer se vacía, ¿vale? y, o sea, abandona, o sea, ya todo va, o sea, la mujer se da, 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 el hombre no le da nada, la mujer se vacía, se enferma y esto va a la ruina, todo, 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 Si el hombre, solo él, recibe, 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 esta mujer para él se le hace cómoda y esto le hace muy aburrida a la situación porque él recibe pero él está degradando también, ¿por qué? porque cuando el hombre no da y solo recibe es que él está degradando y esto es un karma muy grande, es decir, él empieza a fracasar en todo, es una degradación y encima se ponen muy rabiosos porque no paran de recibir pero dar no da nada y esto lleva es algo horrible si da solo el hombre a la mujer y la mujer no le da nada estos también casos hay, de hecho he tratado a un par de ellos ¿qué ocurre? la mujer si empieza el hombre que siempre da y ella no porque la clave está en la mujer fijaros, el hombre da y la mujer cerrada el hombre, claro, él se cansará se cansará y se marchará porque claro es como estoy echando en un pozo vacío y la mujer lo va a sentir rabiosa hacia él ¿por qué? porque hay mujeres que tienen corazón cerrado este es el problema bueno, es igual que para el hombre ¿no? pero cómo se nota ¿no? o sea, es decir, él afecta dar y no recibir a cada humano de forma diferente es decir, la mujer que da y no recibe se vacía se enferma y ambos caen a la destrucción si es al revés que el hombre da y no recibe aquí la mujer la mujer se hace ¿sabéis? estas que están siempre quejándose y siempre están miran a los demás y están o sea, muy a disgusto y el hombre le pone nervioso por todo lo que hace porque ella tiene a tener corazón cerrado que para la mujer es madre mía es una tragedia realmente que hay que sanar y rapidito si tiene corazón cerrado claro, ella le pone nervioso este hombre le saca de las casillas porque ella siente que no quiere dar nada y él es capaz de hacerla feliz lo quiere hacer feliz pero es que ella no está dispuesta a abrirse por eso es muy importante antes de pasar a vivir juntos antes de formar una familia hace falta que dos personas salgan que conozcan que conozcan porque porque el hombre se valora por sus acciones la mujer por su ternura y su capacidad de inspirar al hombre y agradecer incluso saliendo no siendo digamos pareja pareja que salen no tienen intimidad no viven juntos pero él hace cosas para hacerla feliz y ella lo agradece y le aporta esta inspiración para el hombre es el mejor regalo sentirse útil y valorado él es útil y valorado y esto le empuja a hacer más cosas entonces comprendemos para finalizar te quiero para el hombre quiere decir yo confío en ti plenamente y cuando la mujer escucha es que quiere decir el hombre cuenta conmigo para lo que necesitas y ahora voy a contestar a los chicos jóvenes que cuando estáis diciendo estos tipos de cosas ofreciendo a la mujer por ejemplo cuenta conmigo para lo que necesitas primero cuidado con la palabra todo la palabra todo no se añade en esta frase es muy importante cuando un hombre dice cuenta conmigo para todo que necesitas no todo omitimos vale chicos porque las mujeres son muy espabiladas y cogen este todo y amplifican no entonces cuenta y todo que está en mi poder yo te puedo ayudar si no queréis ser calzonazos esos que hay me habéis puesto algún comentario quiere decir que si os interesa una mujer como mujer tenéis que dar a entender a esta mujer y decir oye Marina sabes que yo quiero yo quiero salir contigo quiero conocerte un poquito más porque me gustas me gustas como mujer una compañera de la universidad está muy bien pero como mujer me gusta porque compañeras tengo aquí un montón entonces cuenta conmigo y yo te doy a entender que me gustas como mujer porque si la mujer no lo manifiestas de esta forma la mujer empieza a utilizar al hombre pensando uy este busca amistad uy como que majo empieza haz más esto y tal y bueno pues a lo mejor a cambio te hago una cosita y el hombre sufriendo y luego se llama calzonazos dice este que está haciendo todo que pide la mujer no no la mujer tiene que saber tienes que manifestar vuestro deseo de conocerla más cerca posible no hagáis cosas roles que luego os sentís confundidos y dañados con estos roles porque luego perdéis fe en la mujer que realmente tiene capacidad de amar entonces es como que no y luego cuando la mujer cuando habéis dicho esto y la mujer dice ay cómprame un iphone o ponme esto o hazme otro que está en planes materiales dice mira cariño yo en lo que puedo ayudar pero no es cuestión de que te puedan solucionar tus problemas económicos yo realmente de estas mujeres yo me apartaría siendo hombre vale cuando uno así se me acerca una mujer y me está pidiendo cosas económicas o sea materiales digo uy esta esta es bastante interesada y yo puedo ofrecerte por ejemplo que ayudas puedes ofrecer a una mujer acompañar en un sitio por ejemplo que donde o bien nos pida por el camino o este es un sitio donde o tiene que ir a cuando está de noche y le da miedo ir sola esto es un sitio que puede hacer o sea esto es una cosa que puede hacer el hombre o por ejemplo temas de tecnología o sea yo por ejemplo puedo pedir al hombre que si entiende algo un plano como editar los vídeos bueno en mi caso por ejemplo o como puedo promocionar o como puedo hacer yo puedo pedir esta ayuda al hombre en plano económico no le supone ni un esfuerzo entonces ese es un consejo y una ayuda que le puede dar o el tema de letras o números ¿sabéis? estas cosas que el hombre el hombre lo maneja mejor que una mujer entonces o tengo otras dudas también es decir no está relacionada con tema material o por ejemplo si pues no sé vivís cerca o algo a qué circunstancia digo oye yo tengo una reunión tú sales este día justo porque me acompañas que me llevas en el coche porque no sé qué este tipo de o sea digamos está ahí la mujer o sea es este comportamiento adecuado y si estáis saliendo y conociendo el hombre ofrece dice cuenta conmigo es decir yo voy a escuchar tus deseos la mujer habla de sus deseos por ejemplo habéis salido estáis por el parque y muchas mujeres piensan que el hombre tiene que adivinar cosas el hombre no no puede adivinar igual que al revés o sea nadie adivina nada vale no vale dar estas pistas que vamos por las ramas y que luego el otro no sabe por dónde tirar no por ejemplo estáis paseando por el parque y la mujer dice tengo hambre me apetece comer algo habéis dicho sobre vuestro deseo no habéis dicho en un momento llévame a comer a esta pizzería estos son órdenes esto el hombre repatalea muchísimo ay me apetece mucho unos pastelitos me puedes traer unos pastelitos o me apetece mucho que tú vives en un barrio donde hacen unas tartas muy ricas y habéis dejado ahí el hombre ya actúa dice ay mira esta tarta le gusta a la chica y lo traigo porque me apetece vale órdenes nunca y si la chicos si la chica empieza con los órdenes exigir yo me alejaría de este tipo de chicas hay muchísimas mujeres en el mundo y seguramente muestra está ahí ahí lo que pasa es que no perdáis tiempo con las que no no valen la pena no merecen la pena buena gente bella el tema de te quiero es muy muy interesante me ha gustado mucho digamos profundizar y vamos a dar más cosas porque tengo mucho material para comprender donde seres humanos cometen los errores porque ya que sabemos evitamos y sigue nuestra vida y sobre todo en pareja se hace mejor y más y mejor y más productiva y más feliz más abundante más amor más comprensión bueno aquí aparecen los vídeos que os recomiendo os recomiendo mi libro es obvio y nos vemos en el próximo capítulo adiós y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo